Cuando viste el mundo Colón y esa primera imagen que aparece en tu mente, ¿con qué lo comparás? ¿con qué lo podés metaforizar? Sí, es difícil, viste. Estaba a la vez, viste, como una, no sé, como una presa acorralada, viste. Con ese miedo, pero también en guardia para defenderse. Mirá. En miedo, porque no sabía con lo que se iba a enfrentar, qué iba a pasar. Porque yo llegué acá, había 30 jugadores y yo sabía que más de 15, 20 se iban a ir. No sabía qué plantel iba a tener. Y después en guardia para defenderte, de lo que venga. Yo creo que se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, yo lo encontré así, el club, y muchos compañeros, mucha gente conocía, me han dicho, vos estás loco, a lo mejor no era el momento, pero a veces los momentos no se eligen, los momentos llegan. Y después vos decidís si te subí o no. Y yo no lo pensé mucho, así que acá estamos. Así que te trataban de loco. En este embarcado en esta locura. Te trataban de loco. ¿Cómo vas a agarrar tan loco? Sí.